Radio Sinaí 103.9 FM Con un acto y la bendición del Obispo de la Diosis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero quedaron inauguradas las mejoras a Radio Sinaí en Pérez Celedón Nosotros podemos dar este paso que es bendecir una remodelación de una radio que también como ustedes pues quiere servir al pueblo de Pérez Celedón y más allá entonces estamos muy alegres de verdad por este logro y estamos muy alegres también de poder estar unidos y de servir en lo que es la evangelización lo que es la cultura y lo que es la alegría también a todos nuestros oyentes Si realmente esta radio es admirable porque yo creo que muy temprano ya logró cosas muy buenas y adelantos muy buenos pero también los ha mantenido y los ha mejorado Ahora últimamente pues sí hasta el mejoramiento de las instalaciones y también pues siempre se está mejorando en algunos programas, en cuestiones técnicas también de manera que yo creo que es motivo de alegría y hasta de orgullo para nuestra Diosis De acuerdo con el presbítero Eli Quiroz, quien además es el vicario de comunicación de la diócesis La emisora ahora tiene una nueva imagen, se mejoró la fachada, se colocó un rótulo luminoso se dio mantenimiento, estabilización y seguridad de la antena de FM Se realizó una remodelación total de la cabina, locutorio y producción además de la cabina de grabación Se hizo un cambio total de la instalación eléctrica, cambio de mobiliario en la cabina nuevos micrófonos, se adquirió una pantalla para la cabina se tiene un nuevo sistema de iluminación y área de grabación, pintura y mantenimiento total del edificio Hay mucha alegría sobre todo por el servicio Un día de estos andábamos dándonos una vuelta allá por la zona de esta parte de la península, Nicoya Llegar ahí y encontrarse en una región tan lejana que la señal llega y sobre todo que la gente la escucha y que nos digan bueno gracias a Sinaí encontramos una compañía en medio de nuestra soledad yo creo que esto es lo que le da a uno fuerzas para seguir adelante entonces cuatro años después seguimos motivados con un equipo de trabajo que se entrega día a día y sobre todo con unos oyentes, unos productores que también nos hacen crecer Y es que el apoyo es importante, por eso piden a la población que se sumen a este esfuerzo En medio de la crisis que podamos estar atravesando como país o como zona sur siempre nosotros tenemos que apoyarnos y siempre lo nuestro es mejor Entonces una invitación a todo el comercio, a todas las personas de Pérez Celedón que se unan, nos unamos todos para poder sacar adelante el país, para hacerlo cada día más productivo y que bueno aquí en la radio también tienes un espacio para poder tener su publicidad pero sobre todo para poder crecer juntos que creo que es lo más importante Necesitamos mucho más apoyo, ya sea del comercio como hasta de personas privadas, etc. porque la radio siempre está en sus dificultades económicas eso ojalá que lo entendiéramos todos también para que viéramos el valor de la radio como un medio por ejemplo de evangelización Si hay comerciales, no es porque la radio sea comercial sino porque necesita de qué vivir y entonces recurre a algunos comerciales o algunos programas deportivos, en fin, lo que sea pero la finalidad principal de la radio, en la radio católica es la evangelización con todo se evangeliza, pues indirectamente pero para eso necesitamos la ayuda de las personas Este día se aprovechó para brindar un reconocimiento a don Gonzalo Bosa Solano primer locutor de Radio Sinaí quien fue testigo de la creación de esta obra junto al padre Gonzalo Jiménez y otros Para mí es un honor estar en esta mañana acá celebrando la inauguración del anexo de Radio Sinaí Sí estuve, fui como locutor en el inicio de Radio Sinaí me tocó la organización, la programación y en fin, todo lo concerniente al desarrollo de la radio y eso para mí, pues, fue un honor indudablemente ¿Quién estaba en la dirección en ese tiempo, don Gonzalo? En la dirección de la radio era el padre de don Gonzalo Jiménez que fue el fundador, por medio de él fue que yo me vine a San Isidro en el 57, 56 más bien, me vine unos meses antes y después la inauguración fue en el 57 Recuerda personas como Saul Molina, Humberto Ureña y Vilma Valverde quienes llegaron a aprender en aquellos años Don Gonzalo se fue a Radio Sinaí para trabajar con otras emisoras nacionales y con su amplia experiencia le envía un mensaje a quienes quieren estar en este mundo Bueno, es muy lindo, es una cosa que hay que sentir vocación poder sensibilizarse mucho con el tipo de música que se puede presentar a través de la radio y sobre todo de querer el ambiente de este que es muy lindo, muy hermoso Como parte de lo nuevo que viene están dos programas uno de tema Misioneros con tinte de pastoral indígena una hora semanal a cargo del presbítero Jesús Piedra y habrá otro de los salesianos y el presbítero Marcelo Navarrete con tinte juvenil Más de 62 años tiene Radio Sinaí una emisora que transmite desde el Valle del General para todo el país